¿Quieres ser la persona más organizada del mundo, que no se te pase ningún evento y además aprender a sacarle el máximo partido a la aplicación nativa de calendario de Apple? Pues venga, quédate que te lo cuento todo. Bien, lo primero que tienes que saber cuando abrimos la aplicación nativa de calendario es que vas a tener varias opciones de visualizar estos calendarios. Como ves, ahora mismo lo estoy viendo con el año completo. Si pincho en el mes en cuestión, voy a ver la vista en tipo de mes. Y además, si clico sobre el icono de arriba, en el centro, lo que vamos a hacer es ver, como estáis viendo actualmente, lo que es la vista del mes, pero atención con el día o todas las cosas que tienes para ese día en la parte inferior. Además, también, obviamente, si entras dentro del día, vas a ver todo lo que tienes para ese día y vas a ver también lo que tienes para los días sucesivos. Ojo, porque aquí hay un dato muy importante. Si giramos el iPhone, como yo voy a hacer en este momento, cambia la forma de verlo. Podemos verlo con el mes a la izquierda y lo que tenemos para el día de hoy en la derecha. Y podemos pasar a vista de día, a vista de semana, a vista de mes o a vista de año completo, pero en formato horizontal. Segundo punto que tenemos que tener claro. ¿Cuántos calendarios puedes tener? Que ya te anticipo que es tantos como quieras. Y cómo ver y añadir calendarios. Mira, si vamos a la parte inferior donde dice calendarios, vas a ver los calendarios que ya tienes añadidos. Como puedes estar viendo, yo tengo los calendarios de Change, que son los que tienen que ver con la cuenta del trabajo de Outlook. Luego tengo el de Gmail, que es del de mi correo. Y este lo tengo porque principalmente cuando hago una reserva, por ejemplo, a través de Google Maps, en un restaurante, en un hotel o lo que sea, es muy guay porque al final, ostras, lo que reservas con esa cuenta te lo añade directamente al calendario y no tienes tú que añadirlo manualmente. Después, en cuanto a iCloud, tengo dos calendarios. Uno, el de GVA, que es el del médico. Y otro, que es el de publicar vídeos. Es un calendario donde yo añado cuándo voy a publicar los vídeos para que no se me pase ninguna acción que tenga que ver con el publicar un vídeo. Pero bien, vamos a lo que interesa. ¿Cómo añadir un calendario? Le damos a añadir calendario en la parte inferior izquierda y aquí tenemos varias opciones de hacerlo. Añadir calendario como tal, donde yo puedo crear un calendario. Por ejemplo, le voy a llamar prueba y donde le tengo que decir a qué cuenta quiero añadirlo. En este caso, os saldría solo iCloud o os saldría también si tenéis cuentas adicionales, como Slim Caso, con la del trabajo. Le añadimos a iCloud, le ponemos el color que queramos seleccionar para identificar fácilmente los eventos y automáticamente lo creamos. Y como veis ahí, ya tenemos el calendario de prueba. Si quisiéramos eliminarlo, sería tan sencillo como clicar sobre la información y bajo donde dice eliminar calendario, eliminarlo. Pero bien, volviendo a añadir calendario, hay una forma muy guay de añadir calendarios de internet o calendarios que vayan por suscripción. Por ejemplo, si le damos a añadir calendario de suscripción, lo que puedes hacer es copiar aquí una URL de un calendario externo y te lo añade. Por ejemplo, esta página que estáis viendo actualmente, lo que hace es crearte un calendario de tu equipo de fútbol para que no se te pase ningún partido. Entonces, por ejemplo, seleccionamos el Elche, automáticamente le decimos que lo queremos para Apple y automáticamente, como veis, ya nos ha copiado el enlace. Le damos a suscribirse y automáticamente nos permite añadir el calendario con algún tipo de ajuste, como por ejemplo, a qué cuenta queremos añadirlo y qué color queremos seleccionarle. Le damos a añadir y automáticamente ha añadido el calendario de Elche Club de Fútbol, donde me va a notificar y me va a poner el calendario todos los partidos de fútbol que tienen que ver con el Elche. Tercer punto que tienes que conocer, qué ajustes son necesarios tener bajo mi minuto opinión para sacarle el máximo partido. Bien, si vamos a la aplicación de ajustes y bajamos hasta donde dice calendario, vamos a ver lo primero, qué cuentas tenemos añadidas. Como veis, yo tengo tres cuentas añadidas, la de iCloud, la de Gmail y la del trabajo. Además, aquí hay varias cosas que yo creo que son importantes. Primero, mostrar quién ha rechazado un evento, para que sepas cuando una persona te rechaza un evento al que la has convocado que lo puedas ver. Otro ajuste interesante es el de números de la semana. Esto lo que va a hacer es que cuando estés dentro de calendario y tengas una lista por mes o por semanas, vas a ver automáticamente a la izquierda el número de la semana del año de esa semana en cuestión. Volviendo a ajustes, puedes marcar en calendario por emisión que sea un calendario concreto al que añadas todos los eventos de forma predefinida. Por ejemplo, esto es muy útil si añades luego eventos con Siri. Es algo que, oye, pues irán a ese calendario. Y algo también interesante, si trabajas, por ejemplo, con personas que habitualmente trabajan en otra franja horaria o con otros sistemas de calendario, que sepas que vas a poder indicarle qué día de la semana quieres que sea el inicio. Aquí, por defecto, como podéis ver, el ajuste del sistema determina que el día por inicio es el lunes. Bien, cuarto punto e importante, cómo añadir eventos y qué podemos hacer. Mirad, estoy en la lista de día del día 19. Bien, si yo quiero añadir algo, basta con darle arriba a la derecha a la flechita de añadir y automáticamente ya me pregunta título. Le vamos a poner prueba número 2. Me permite elegir si quiero una ubicación o si va a ser una videollamada. Ahora hablaremos de esto. Puedo marcar si todo el día o si una hora determinada de inicio y una hora determinada de fin. Además, puedo marcar si quiero repetir esta cita en el calendario de forma sistemática con alguno de los sistemas o personalizándolo. Obviamente, qué calendario lo va a añadir. Por defecto es este, pero podemos seleccionar el que queramos para este evento en cuestión. Si queremos algún preaviso determinado de X tiempo antes para que nos notifiquen. Y obviamente, si queremos que durante ese tiempo nos muestre como disponible o como no disponible en el calendario. Ojo, porque podemos añadir información adicional como una URL o cualquier tipo de nota o anotación que queramos añadir sin ningún tipo de problema. Otra forma muy sencilla de añadir es basta con que te posiciones encima de la hora a la que quieres, por ejemplo, a las 10, dejas pulsado y automáticamente te aparece el evento. Nuevamente nos lleva a la página para que creemos el evento en cuestión. Ojo, porque además podemos modificar la hora desde aquí. Si, por ejemplo, voy a utilizar el de cómo cuidar la batería de YouTube, lo que puedo hacer es dejarle pulsado, se marca y automáticamente le estiro la hora de inicio de fin, tanto como quiera. Toco fuera y automáticamente queda modificada la hora. Quinto punto muy importante. Puedes crear un evento, por ejemplo, vamos a llamarlo reunión y podemos automáticamente marcar que la ubicación va a tener lugar a través de FaceTime. De esta forma podemos marcar un invitado, añadir a quien queramos y automáticamente le va a saltar a esa persona una invitación cuando enviemos para que se conecte a la videollamada de FaceTime, de Skype o de cualquier aplicación de videollamadas. Bien, sexto punto muy importante. ¿Sabes qué puedes hacer que el iPhone te notifique con el tiempo suficiente para que te desplaces hasta donde tienes ese evento? Mira, es muy sencillo. Cuando estás creando el evento en sí, reunión en Elche, lo que tienes que hacer es ubicación, poner una ubicación determinada. Por ejemplo, vamos a poner una ubicación determinada de la ciudad de Elche. Bien, una vez que tienes la ubicación de Elche, baja hasta donde dice tiempo de viaje y dile cuánto tiempo inicial quieres. Obviamente, como veis, yo en ubicación actual le tengo puesto que no, para que no se vea la ubicación, pero puedes marcarle tu ubicación actual y decirle con cuánto tiempo quieres que te avise. Te oye con una hora de margen, con una hora y media, con dos horas o con cinco minutos, calculando siempre el tiempo de distancia que va a calcular tu iPhone hasta la ubicación donde tienes esa reunión. Bien, sexto punto muy importante. Compartir calendarios. Es algo bastante útil para trabajar en equipo. Bien, basta con que vayas a calendarios, selecciones la idea de información del calendario que quieres compartir, por ejemplo, el de publicar video. Y lo que tienes que hacer es decirle añadir persona. Por ejemplo, yo voy a añadir a Raquel y automáticamente puedo seleccionar varios ajustes, como el color, si quiero mantener el color del calendario. Sobre todo si ella, Raquel Sempere, podemos decirle que ver y editar o por contra desmarcar la edición y entonces solamente podría leer información de ese calendario. Séptimo punto y para mí, crucial en mi día a día, usar los widgets de calendario. Mira, al final, como puedes estar viendo a mí, el widget que más me fascina es el que se ve en horizontal, donde ves el día en cuestión en el que estás, domingo 19, si te queda algún evento para el día de hoy y sobre todo, qué eventos tienes mañana. Además, te los va ordenando, obviamente, por hora. Ostras, que eres una persona que tiene muchos eventos diariamente, pues tienes la opción de este segundo widget, que es más grande, donde igualmente arriba ves qué día de la semana estás y ojo todo lo que tienes mañana, donde como puedes estar viendo, ya cabe mucha más información, incluido el desglose de horarios de cada uno de los eventos. Entonces, me parece que es súper útil tener estos widgets, o uno de ellos al menos, siempre en tu pantalla de inicio, tal y como tengo yo, que lo tengo exactamente en la primera de las pantallas, para ver siempre el widget en todo momento y ubicarme constantemente en todo lo que tengo en mi calendario. Dicho eso, espero que este vídeo os ayude a aprender a usar un poquito mejor vuestro calendario, sobre todo, resolver alguna duda si es que había algún detallito que no conocíais y dicho lo cual, solo me queda recomendaros un vídeo por aquí de la aplicación también nativa de Freeform y otro vídeo por aquí de la aplicación nativa de recordatorios. Posiblemente, la combinación entre todas ellas haga que seas muchísimo más productivo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!